Zule, en cuanto te quiero, Zule, en cuanto te extraño Pensando vivo mi vida como mitigar un dolor extraño Zule, en cuanto te espero, tu sabes que eres mi anhelo Mitigo yo siempre penas, tomando un ron, fumando un tabaco Zule, linda Zule, muchos días yo me he pasado pensando en ti Zule, ay Zule, no sabes cuanto anhelaba volver junto a ti Zule, sigue la cumbia Zule, dice Que tan felices, los dos divertíamos juntos el amor soñado que existió Ahora me encuentro triste, recordando tus caricias Todas las noches no duermo, tus ojos me siguen como un lucero Zule, linda Zule, muchos días yo me he pasado pensando en ti Zule, ay Zule, no sabes cuanto anhelaba volver junto a ti Zule, como te quiero Como el mar que baña las arenas, así te quiero Música 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 ¡Gracias!